¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres ser tu padre? ¡Las, las, las! ¡O tu sueño es mi alma! ¡Las, las, las! ¡Abre tu mente! ¡Las, las! ¡O tu sueño es mi alma! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Si tú quieres bailar! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Pulsa los baños! ¡Pulsa el baño! ¡Hombre el siste princesa! ¡Vamos!